¡Hola! ¡Buen día, chicos! Este vídeo se titula... Bueno, ya lo han visto el título. Ah, ya lo habéis visto el título. Segundo clicar al vídeo, el título de abajo sale. Ah, es verdad. Como habéis visto, el título se llama 13 razones para... Lo que pasa, ¿no? Entonces, se trata de eso. Os vamos a dar 13 razones o 13 motivos. ¿Verdad? No, no eran motivos, no razones. Fuera de razones. Es que se ha dicho antes de empezar, motivos. 13 motivos para hacer algo o para no hacerlo. O para no hacerlo. Exacto. Entonces... Eso lo tenía que decir. Exacto. Es que qué mal que he preparado. Es que, tío, no nos podemos preparar. Te preparas, aunque sea medio minuto de vídeo y no sale bien. Mala de improvisar, como siempre. Empezamos. Como habéis visto en el título, vamos a hacer un nuevo espacio en este canal donde os daremos 13 motivos para hacer algo. O no hacerlo. O no hacerlo. O no hacerlo. Y este se llama 13 motivos para... Viajar con niños, porque tenía que ser el primero sí o sí. Primer motivo. El primer motivo de todos es que los niños se adaptan muy fácilmente a todo lo nuevo. Más que los adultos. O sea, lo que a ti te puede suponer el dormir poco o una nueva ciudad o tal, a los niños se adaptan fácilmente a todo. Al vuelo, al tren, al aeropuerto, a coger un taxi. O sea, como todo es nuevo, como todo es guay, como es salir de la rutina, se adaptan a todo súper fácilmente. Así que, que no sea una excusa, la adaptación de los niños. Motivo número dos. Los niños aprenden a convivir y respetar otras culturas, otras lenguas, otras gentes, otros lugares. Ellos son esponjas, absorben todo y enseguida lo aceptan, lo adaptan a sí mismos. Les es igual el color de la piel. Les es igual que hablen en chino, mandarín, en hindú, en alemán. Ellos se adaptan, se mezclan, se hacen entenderse, lo captan. Y eso es buenísimo, porque somos nosotros los que vamos con prejuicios a veces a un sitio a los que no me gusta, es que hay mucha pobreza, es que los olores no me gustan, es que no sé qué. Ellos no, ellos lo aceptan y para adentro. Tercer motivo para viajar con niños y es que en muchos sitios tienes preferencia. En los aeropuertos, incluso en restaurantes... Menos en Inglaterra. En el aeropuerto de Londres, ahí no tuvimos preferencia. Pero en la gran mayoría de aeropuertos tienes tu referencia, te van con niños y son más amables contigo, o te ayudan en colas para museos, o incluso a veces en una habitación de hotel. Bueno, tienes ventaja. En el aeropuerto, por ejemplo, puedes pasar el agua, puedes pasar comida, si vas con niños, porque... Claro. Tienes un carril para ir más rápido y pasarte colas, que hoy en día con las cosas que se generan es interesante. Motivo número 4. Crear recuerdos y momentos de mucho valor en familia. Esto es brutal. O sea, en nuestro caso tenemos un montón. Incluso en esos viajes, tus hijos aprenden a hacer cosas nuevas o valoran una cosa nueva o te sorprenden con una manera de actuar frente a ese momento, que para ellos es diferente. Motivo número 5. Viajar, tanto para los niños como para ti, te abre la mente. No hay prejuicios, no hay... no hay nada de todo eso. Es todo nuevo, es todo un mundo para explorar y eso, te abre la mente. Y para conocer y para... y para aprender y para todo. Y hay una frase que siempre... que mucho... Bueno, siempre digo yo tampoco. Sí, siempre, cada cinco... Bueno, cada minuto. Es una frase muy dicha. Hay una frase que digo muchas veces, que es... que es... El racismo se cura viajando. Es verdad, por lo menos lo has dicho un par de veces desde que te conozco, ¿sí? No. No la pienso. Bueno, exactamente. Motivo número 6. Y este también lo creo muy importante. Viajar con niños, o sea, te obliga o te motiva a hacer cosas 24 horas al día con ellos, lógicamente, porque vas a estar con ellos. En nuestra vida cotidiana, por lo general, la mayoría de padres o familias no están juntas 24 horas, el viajar... Bueno, nosotros, que sí. No, nosotros sí, pero es que este es nuestro motivo, que se va. Y viajar con ellos te hace eso, o sea, te crea esas 24 horas non-stop con ellos de que si tienes que jugar más cosas, de que si tienes que estar más pendiente de ellos, de que si tienes que crear, generarte tú mismo más cosas para realizar, hacer con ellos, ya no simplemente de jugar, tienes que estar jugando todo el día, sino el hecho de ir a un restaurante, ¿no? ¿Cuántas veces come juntos tres días o cuatro días o una semana seguidos? Puedes dormir todos juntos, pueden bañarse todos juntos, pueden... reírse todos juntos, llorar todos juntos, hacer un montón de cosas todos juntos. Siguiente motivo, y este me parece muy interesante, y es que, si esperas a que tus hijos sean mayores para viajar con ellos, probablemente, cuando tus hijos sean mayores, no quieran viajar contigo, van a querer viajar con tus amigos, con sus parejas, o solos, o... ¿sabes? Entonces... Además, que no coincidirán incluso ni los viajes, o sea, tú quieres ir a... Exacto. A yo qué sé, a París, a visitar el Louvre, y tu hijo se quiere ir... Exactamente. Viajar y aprovecharnos, que cuando sean mayores, ¿quién sabe lo que te da? Exacto. Motivo ocho, descubres el mundo con sus ojos. Tú eres el que descubres el mundo con sus ojos, no ellos con los tuyos, porque en realidad, todo lo que ven ellos, es mucho más importante, y mucho más diferente a lo que ves tú. Tú ves las cosas con, como he dicho antes, con algún prejuicio, con cosas ya premarcadas, si es que yo sé que allí, y ellos no, para ellos es tan nuevo, y cuando ellos lo captan, cómo te lo explican, cómo te lo expresan, o cómo te lo hacen ver a ti, y tú te alucinas, y dices, hostia, este no lo había visto. Motivo número nuevo. Es nuevo, claro, pero todavía no lo has dicho. Es súper nuevo. Motivo número nueve, y es que fomentas un espíritu aventurero y explorador, en todo el grupo. Porque normalmente, normal, en tu día a día, pues no haces cosas, tan aventureras, de valientes, o les aposteas en tirolina, o... Qué peligro tiene comerse unas judías verdes con patatas. Exactamente. Bueno, es una aventura. Podría ser. Podría ser una aventura. Sí, sí. Pero bueno, es una experiencia hacer una tortilla de patatas para la familia. Bueno. Ya, pero comerse un gusano en una calle de... Yo sé, de Van Gogh. ¿Qué? O ponerte a nadar con tortugas o mantarraya. Exactamente. O escalar... En los mares de Bali. O escalar una montaña y tirarte en tirolina por medio de la selva. Esas cosas de normal no las haces. No. Bueno, habrá gente que sí que las hace de normal y oye, qué guay, ¿sabes? Sí, es verdad. Pero de normal, la gente común no lo hacemos. Hacer una cama tiene sus riesgos. Hombre, te cuerdas tu zampi. Exactamente. Motivo número diez, que también va un poco ligado al nuevo. Aprendes un poco a salir de tu zona de confort. Y claro, la zona de confort, a todo el mundo nos conforta, lógicamente. Bueno, te sientes seguro. Te sientes seguro. Tu casita, no hace frío, en invierno ponen la calefacción, en verano el aire acondicionado, todo está controlado. La farmacia, el hospital, el parque que les gusta, todo, lo sabes. Está todo controlado, tienes una chaqueta, bueno, y tal, y salir de aquí es importantísimo, sobre todo para los niños. O sea, los mayores, mira, y para los mayores también es importante. Los mayores, hay mucho mayores que también necesitan, pero los críos necesitan eso también, porque si no, les estás marcando, yo creo, simplemente unas pautas a esto es así, 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 y claro, la vida luego, cuando ellos empiezan a ser mayores, también cambia, y las cosas te dan, y salir de esa zona de confort, pues yo sé, yo creo que te... Yo creo que es muy importante. Te hace crecer, te hace... Madurar, arriesgarte, saber cómo reaccionarías a una situación, es que esta era la punta. Lo que yo quería decir yo, eso es lo que yo quería decir. Se nota que esta era la punta yo. Me ha quitado la lengua. Yo creo que es muy importante, salir de la zona de confort, incluso ya no en el viaje, sino en el día a día, salirte de tu rutina, y de tu desto, es muy importante, para aprender a reaccionar, a cosas que te dan la... que te da el momento de la vida. que te vienen de pam. Es muy importante. Siguiente motivo es que viajar es salud. Me explico, lo hemos resumido así, pero me explico bien. Tienes que ser un seguro de salud. Viajar es salud, ¿por qué? Porque todo lo que sea, desconectar de tu rutina, respirar aire nuevo, descansar, o dejar de hacer lo que siempre haces durante X tiempo, te da un chute a ti de wow, de energía positiva, buena, de actitud, que se necesita en la vida. Sí, que es salud. O sea, y mentalmente, es bueno. O sea, y con niños, pues, más salud, porque tienes que estar a tope 24 horas. O sea, tienes que tener salud. Igual, en salud. Exactamente. Tampoco tenía mucho que explicar, esta de salud. ¿Cómo está? De salud. Mejora la convivencia y la paciencia. Sobre todo la paciencia. La convivencia la mejora. Así que es verdad que tienes que, bueno, que convivir en las 24 horas. Todo va un poco siempre ligado a estos motivos. Y tienes que hacerlo de todas las maneras posibles para que todo vaya bien. Además, es verdad. Estás muchas horas y cuando estás en un sitio fuera de tu zona de confort, pues es eso, ¿no? Te ayudas, te... ¿Qué pasa? A mí la habías apuntado tú y yo no me la sé. Ah, no sé. Pero, ¿cómo has metido ahí a zona de confort? A zona de confort, porque me he aprendido de zona ya. Es que, no sé si me hubiera. Bueno. Y la paciencia. La paciencia sí, que es un don del hombre, que no todo el mundo tiene. Que no todo el mundo tiene. Unos más que otros. Unos más que otros. Nosotros tenemos menos. Yo tengo bastante paciencia. Dios mío, dame paciencia. ¡Pero ya! Estar 24 horas, 7 horas a la semana con tus hijos y más fuera de tu casa, en otro país donde no tienes a nadie más donde decir ¡Toma! Encárgate de ellos un rato. Ah, sí, eso. Dejarse un rato a la mamá o a la suegra o a... Aprender a respirar. A la Ivete o a... A la Paola. O sea, que se encarga de hacer el caño. A respirar, a contar hasta 10, 100, 1000, 10, 1000 y decir no pasa nada, cariño. Vamos a buscar una solución a esto. Entonces paciencia. Y ya por última... La 12 más 1. O la 13 para los que no son supersticiosos. Bueno, no son los 13 que nos gustan los 13, ¿verdad? Sí. Porque... Porque... Es que... Uno, dos y tres o uno, dos y tres ya. Una, dos y tres. Ya. ¡Queremos viajar con ellos! Es la más importante. Yo creo que... Pero todas han sido importantes porque cada vez que decimos una decimos, esta es muy importante, esta es la más importante. Pero el querer viajar con tus hijos sin pensar en los inconvenientes o problemas que puedas tener en el viaje es lo más importante. O las dificultades que... O sea, que digas... Obviamente es más fácil irte tú solo de viaje. Menos maleta, menos preocupaciones, menos medicamentos, menos nada. Menos salud, ¿verdad? Menos salud, menos zona de confort. ¿No? Viajar con tus hijos o con niños en general es mucho más gratificante, reconfortable. Reconfortante. Ratificante, reconfortante y... Desesperante. Y es mucho mejor. Así que... Viajar. 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 Viajar con niños. Y si quieres viajar más barato, contacta con nosotros. Antes de acabar y hablando de viajes, os quería decir que si queréis hacer un viaje y contractar un seguro de viaje porque es algo importante y más si vas con niños, os dejamos en la descripción un enlace con un 5% de descuento si contractáis seguros y a ti. Y dicho esto, con esto en bizcocho, hasta esta tarde a las 8. Y nada, muchas gracias por vernos y recordad suscribiros a este nuevo canal que estamos ahí empezando a tope. Sí. Compartir el vídeo con todas las familias que tengan niños para viajar todos juntos y nos vemos el próximo día con la familia mañana. Viajando por el world. ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Aloha! Es que he viajado a Hawái ahora. ¿Eh? He viajado a Hawái. ¿Ah, sí? Pero se ha dicho Aloha. Sí. ¿Sabes qué significa Aloha? Hola y adiós. No. ¿Cómo no? Ah, sí, sí. Mira, Raquel. Pensaba que había dicho Acabo de llegar de Hawái. Pensaba que había dicho Ohana. ¿Ohana? No, eso significa otra cosa. ¿Qué? Sí. Significa familia. Nos vemos ojana mañana. ¿Ojana mañana? ¡Oh! Ahora sí que estoy tomando el sol en Hawái. ¡Gracias!